Aprende a medir tensión continua o corriente continua en un minuto. Colocaremos el polímetro en la escala de V con dos rayitas, tensión continua. Escala inmediatamente superior a la que queramos medir. Vamos a medir 12 voltios y 9 voltios, por lo tanto escala de 20 voltios. En este polímetro cambiamos la punta de prueba a medida de voltios, otros polímetros no es necesario, y aplicamos las puntas de prueba. Tenemos la medida de 12,03 voltios. Si invirtiéramos las puntas, el polímetro nos está indicando que estamos realizando una medida negativa. Por lo tanto, las puntas inversas. Medimos la pila, y lo mismo, tensión inversa, y positivo o negativo, tensión directa. Hay que recordar que lo que estamos midiendo es tensión de flotación. En otros vídeos os enseñaré algo más sobre esto.